Al final resultó que sí es cierto, Chino Miranda y su esposa Natasha Aros acaban de soltar una notición tamaño familiar. A través de un video ellos dieron a conocer que efectivamente ya no son pareja. Igualmente, esta parte del video me da mucho sentimiento, pues tengo que confesárselo y ser sincero con todos. A los fanáticos especialistas que son buenérrimos en investigación, no se les pueden decir cosas que no son ciertas. Ellos van un paso adelante, ellos investigan cada detalle a profundidad y en esta ocasión nuevamente probaron que tenían razón. El cantante venezolano y su esposa compartieron en sus respectivas redes sociales un video. En este reconocieron que ya llevan más de un año separados, aún así ellos se mostraron muy sentidos por todos aquellos señalamientos inciertos que empezaron a circular en este mes de julio. Bastante conmovido, Chino mencionó que esta parte del video le generaba mucho sentimiento, pero que ahora él debería de confesarse y ser sincero con todos. Aunque durante todo este tiempo no lo fueron. Estamos juntos, como parece, hace más de un año que sepan eso. Chino y Natasha aseguraron estar muy sentidos con aquellas personas, que sí creyeron los señalamientos que se dieron a conocer en contra de Natasha. Chino admitió que su todavía esposa ha estado con él desde el día uno de su enfermedad. Quiero que sepan que nosotros hemos vivido momentos muy duros como pareja, como familia. Natasha aseguró que han sido momentos sumamente difíciles para ellos como familia, los cuales también han sido muy duros no solo como pareja, sino también por el tema de salud del cantante. En varias partes del video podemos ver como Chino le demuestra su cariño a Natasha, dándole pequeños besos en la mejilla. Él le agradeció profundamente que estuviese a su lado. Yo nunca dudé en quedarme a su lado para que él saliera victorioso de todo esto. Por su parte, Natasha aseguró estar muy orgullosa de la familia que formaron, ya que fruto de su amor nació un pequeño espectacular. Aunque ahora ellos dieron a conocer que están separados, aseguraron que serían el mejor equipo para poder brindarle a su hijo una vida sana, tranquila. Una vida feliz como él se merece. Al final del video podemos ver como el cantante no aguantó más y se vino abajo. Él no pudo evitar las lágrimas. Incluso la frase final que él dice no la pudo terminar. Les pedimos consideraciones y respeto en esta etapa tan difícil de hacer. Al ver la reacción de Chino, Natasha tomó la decisión de terminar ella el video. Ella dijo que así como ellos fueron sinceros, ambos le piden al público en general que sean respetuosos en esta situación tan íntima. El programa Chisme No Like fue uno de los primeros medios de comunicación en asegurar que esta pareja se había separado. Incluso en el programa dijeron que la verdadera razón de esta separación había sido porque Chino le puso el cuerno a su esposa. Javier Seriani y Elizabeth Einstein habían asegurado que Natasha había echado a Chino de la casa. Después en una entrevista Natasha lo negó. Pero ahora que ellos están confirmando que sí están separados, probablemente el programa Chisme No Like haya tenido toda la razón. Como Cereza del Pastel se dieron a conocer unas imágenes donde el cantante sale con una mujer en su cama. Aquí debemos de mencionar que Chino no tiene hermanas. Y así como que tomarse una foto con su prima tan cariñoso no lo creemos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.